¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo súper rápido para que os enteréis todos, una noticia que acaba de saltar por los aires. ¡Hola Saiyan! Aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante, porque necesito tu ayuda, la ayuda de la Saiyan Squad. ¿Quieres verme jugar al Kakarot, al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos Twitch, donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil. Tenéis mi canal de Twitch en la descripción, donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo. Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta, seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball. Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando. Recordad, twitch.tv barra xmark barra baja, link en la descripción. Goku Ultra Instinto Launch Trailer ha sido anunciado y ha sido enseñado. Es así que el vídeo ya lo ha subido Nanko Bandai y lo tenéis disponible en la página oficial de YouTube de Nanko Bandai. Vengo a hacer este vídeo por eso. Tengo que contaros una cosa, soy idiota. He perdido este Goku del aniversario por no loguear. He logueado, estamos a 17. He logueado hoy y ya no puedo adquirir este personaje. Entonces, estoy un poco molesto, pero tranquilos porque todos aquellos que me pedís que suba Dragon Ball Fighter Z, lo voy a seguir subiendo tanto en mi canal de Twitch como en el canal de aquí de YouTube. El vídeo de Goku Ultra Instinto ha sido una auténtica barbaridad. Tenemos a Goku Ultra Instinto dominado para luchar contra Jiren y todo eso con su escena dramática y luego tenemos una escena dramática que se va a poder utilizar en el espacio seleccionando a Kefla y seleccionando a Goku Super Saiyan Blue. Una cosa que va a ser realmente increíble. Va a ser realmente increíble. Os voy a dejar en el primer comentario fijado de este vídeo el link del launch trailer de Goku Ultra Instinto para que lo veáis. Veáis qué guapo es este personaje. Y nosotros vamos a intentar hacer un combate local, pero creo que no está añadido la escena de Goku Super Saiyan Blue contra Kefla. Ojalá no estuviese, pero creo que no está disponible. Es una brutalidad este Goku Ultra Instinto. Lo vamos a poder tener los que tengáis el Season Pass el día 20 de mayo. Los que no tendréis que esperar al día 22, pero realmente va a ser brutal. O sea, va a ser brutal este personaje. Brutal, brutal, brutal. Bien, vamos a luchar en el espacio, que es donde tenemos que luchar, ¿vale? Aquí, en el espacio. ¿Podrían haber puesto mapas como el del torneo de poder y demás? No lo han hecho. No me preguntéis por qué, porque no lo sé. Pero la escena sería así, ¿vale? La escena consta de Goku Super Saiyan Blue y Kefla. Tenéis que acabar dándole al círculo, ¿vale? Con el personaje. Y realmente podría ser algo, pues, brutal, increíble o como yo le llamo en este magnífico juego. Que tenemos que darle práctica y jugarlo en nuestro canal de Twitch. No sé por qué no lo juego, Mark. ¿Por qué no lo juegas? Pues no lo sé. No lo sé. Me gustaría saberlo. Los gráficos de este juego son brutales. O sea, es decir... Lo mires por donde lo mires. Los gráficos de este juego son realmente increíbles. Y es una brutalidad. Es una brutalidad este juego. No pega mucho conmigo. Pero un juego de Dragon Ball así sería épico. Con estos gráficos, quiero decir, ¿eh? Vale. Hace un montón que no juego. Pero un montón que no juego, ¿eh? Vale. La tenemos que derrotar con el círculo. Que esto vamos a intentar. Perfecto. No sale la escena dramática, ¿no? No, no está. Final destructivo, pero no está aún la escena dramática. Pues bueno, pues cuando salga este DLC el día 20 lo subiremos y lo traeremos aquí al canal. Espero que le deis muy fuerte al botón de like porque se puede venir algo realmente increíble. Y bueno, os dejo el link del vídeo. No lo puedo subir y no puedo publicar por motivos de copyright. Pero os dejo el link para que vayáis a la página de Bandai Namco y veáis el vídeo porque realmente es increíble. Gracias, chicos, a todos los que habéis estado aquí. Gracias a los que habéis participado en este vídeo. Podéis darle un buen like y nos vemos a lo mejor luego con un vídeo de Xenoverse. O nos vemos, pues bueno, pues esta noche en Dragon Ball Legends. Os espero a todos. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao, chao.